Solo 24 años y ya tiene el perfil de una campeona. Zakia Judadadji es originaria de Erat, en Afganistán. Nació con un solo brazo en una familia de la minoría chiita, Azara. Es increíble, aquí es diferente Afganistán. En Afganistán entrenaba en una pequeña habitación de 9 metros cuadrados, pero aquí es una gran sala. Además del deporte y de mi trabajo, me considero feminista y lucho por los derechos de las mujeres afganas en mi país. La joven huyó de los talibanes hace dos años y encontró refugio en el INSEP, el prestigioso Instituto Nacional de Deporte. Cuando la presionas, es una máquina tanto física como mentalmente. Además, sabe hacer de todo. Tiene un abanico de técnicas impresionante. Además de entrenar, Zakia toma cuatro clases de francés a la semana para adaptarse. La primera vez que vino aquí, a esta sala, hablamos un poco en inglés, pero era muy tímida. A partir de ahí, hemos tenido un progreso espectacular. Francia sacó a la joven afgana in extremis para los Juegos de Tokio, tras una petición de ayuda difundida en las redes sociales. A pesar de todas mis luchas, actualmente estoy encarcelada dentro de mi casa. Les pido ayuda. Como mujer afgana, mi objetivo es participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. 42 horas después de la publicación de este video, la atleta abandonó definitivamente su país por el aeropuerto de Kabul. Hubo dos boom en el aeropuerto de Kabul. Hay muchas mujeres caminando para entrar en el aeropuerto. Es un día difícil para mí, en mi corazón. No lo olvidaré. Zakia compite para el equipo paralímpico de refugiados y quiere ganar una medalla en honor de las mujeres afganas.